pero bueno continuamos está muy interesante el programa vamos a leer algunos mensajitos precisamente del facebook live tienes por ahí salma o los voy leyendo ya tengo aquí de maribel la vikinga saludos desde saludos desde saludos gracias por su ayuda saludos vikingos presentes en los mejores momentos con los mejores y como siempre como los mejores vive el fuerte saludos a los vikingos es una fraternidad me parece de reciente reciente formación pero con mucha mucha experiencia y de mucha gente muy bien un saludote a ellos también tenemos a angie atensa saludos a todos desde puebla me encanta el programa gracias doctor dios lo bendiga gracias tengo a el car aralde que nos manda un un este emoji de de una orejita que es eso de un dibujo de una orejita escuchando margarito ochoa vásquez saludos muchas gracias por compartirnos su sabiduría aprendo mucho saludos desde sonora johnny casillas nos manda saludos sarate a sael saludos a todos en cabina maestro muchas gracias por compartir y seguir sirviendo para nosotros javier gonzález olvera saludos para mis compañeros del grupo vida a la vida en state en isla nueva york estrella mejía nos manda saludos miguel fuentes carlos hablan hablanos del resentimiento gracias búsquenlo en el programa de resentimiento y hay un programa ya está en facebook en youtube fue primero uno de los primeros el primer programa no el segundo segundo el segundo programa de a la banal 45 fue resentimiento búsquenlo ahí está sí después tenemos a ángeles martínez precioso doctor te he mandado mensajes en messenger mándame saludos para presumir con mis amigas las envidiosas soy ángeles de nashville tennessee soy alanón hola ángeles sí no tengo el tiempo luego de responder mensajes por el messenger a veces medio contesto de algunos pacientes que me escriben por este medio pero a veces no tengo el tiempo cuando tengo el tiempo pues como no me puedo contestar pero si vamos a buscar ángeles ahí y te mando un mensaje te mando un abrazo un saludo ya está un vídeo te mando excelente tenemos a johnny casillas gracias por hacer estas transmisiones tenemos a anna iraldina tejo cruz gracias por su programación ojalá me lea mandé una pregunta mandé una pregunta hace rato ahorita la busco este a anna porque no está en el vídeo en el vídeo anterior te la busco y ahorita la pasamos a anna con mucho gusto y bueno ahorita me siguen entrando mensajes pero hasta ahí ok ahorita vamos a leer los anteriores de es que dividimos en dos el vídeo entonces quedaron muchos en el anterior ahorita los recuperamos y los vamos ahorita ahorita leyendo bueno vamos a ver comentaba entonces rollo manejaba los cambios como principal causa de lo que son los problemas la acción fíjate la acción te produce cambios los cambios te producen problemas los problemas hay que buscar una solución la solución te va a llevar a un progreso y el progreso te va a llevar a más cambios fíjate si es todo un ciclo además que el progreso es por la acción la solución se dan por acción o sea todo todo es por la acción bueno entonces por qué si estamos hechos para actuar no exactamente porque no lo hacemos estamos hechos para actuar estamos hechos para estarnos moviendo si estamos hechos para estar en constante en constante movimiento creando la realidad que queremos crear y si no la quieres crear te vas a enfermar te vas a morir te vas a llenar de miedo si vas a andar con el hubiera el hubiera el hubiera el hubiera el hubiera no existe a veces decimos el hubiera es el verbo del pendejo yo hubiera tú hubieras el hubiera nosotros hubiéramos ellos hubieran eso no existe es el verbo del estúpido el hubiera la acción es lo que determina tu valor decía esto esto también lo manejamos mucho que un problema es la distancia entre el yo ahora y el yo después entre más rápido le pongas acción más rápido se resuelve el problema entre más tardes de ponerle acción el problema cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande entre más pronto le pongas la acción el problema es pequeño y va a crecer entre más tiempo pase se va haciendo más grande más grande más grande más grande o sea la clave es la acción la clave es la acción para todo ahora el programa es acción los tres primeros pasos te piden acción el primero y el segundo paso es hacer un análisis para que en el tercero le pongas acción el cuarto igual el cuarto es ponerte a escribir para que en el quinto le pongas acción el sexto es hacer un análisis de tus ideas de tus introyectos de tus defectos de tu conciencia de tu defecto para que en el séptimo le pongas acción en el octavo es hacer un trabajo interior para que en el noveno pidas perdón es acción todo es acción el programa es acción servir es acción cuando tú accionas cuando tú te mueves determinas tu valor descubres que los problemas no son obstáculos en la vida como se los venía diciendo los problemas no son obstáculos en la vida son oportunidades que el creador te dio para mostrar las capacidades que uno tiene para descubrir las capacidades que tenemos para descubrirlas yo no las voy a descubrir de otra forma yo no voy a poder descubrir las capacidades que tenía por ejemplo yo muchos años jugué fútbol muchos años y la gente se ríe cuando les digo es que yo fui portero muchos años porque a pesar de mi baja estatura yo tenía algo unas piernas muy fuertes que me daban un resorte y yo saltaba bastante y durante muchos años fui y yo no lo iba a saber si no lo hubiera intentado y yo no lo hubiera sabido si no lo hubiera intentado y no una varias veces hasta que ya hace tres años y fracción dejé ya el fútbol todavía con veteranos pero hasta que yo no actué pude darme cuenta si tenía o no la capacidad hasta que no te das hasta que no me aventé a decirle un día a la mala de mis hijos ¿sabes qué? ya no ¿por qué no te has ido? y ella me dijo porque tengo problemas económicos perfecto dime cuánto tiempo quieres y te vas ya ya no puedo estar con un pie adentro y un pie afuera y ya que se acabe todo esto que se resuelva todo esto tenía que enfrentar el vivir solo y aprender a vivir solo todo lo que tengas que enfrentarlo tienes que enfrentar pero no lo vas a enfrentar en la mente tienes que hablarlo pero también tiene que venir acompañado con acción por eso se llama oración hora palabra acción movimiento la palabra hecha acción la palabra hecha acción lo que dices hazlo lo que dices hazlo lo dicho será hecho lo dicho será hecho lo dicho será hecho cuando tú hablas y lo das y hay acción lo que lo hecho le da poder a tu palabra y encuentras un motivo encuentras un porqué de tus capacidades y empiezas a generar ni nadie nadie tiene la autoridad de decirte juzgarte si no tienen respaldado su palabra con hechos por eso nos reímos Selma tú y yo lo hacemos aquí cuando hablamos de los padrinos de tiempo porque los padrinos de tiempo son esos que se recargan su valía en el tiempo y no en hechos cuando yo hablo de las madrinas de Alanón son las madrinas por tiempo no por hechos cuando yo hablo de un miembro de calidad lo dicen los conceptos un miembro de calidad es un líder y un líder tiene que ser moral responsable e ilustrado y lo dicen los conceptos responsable moral e ilustrado responsable con capacidad de responder a las necesidades moral que su palabra esté sostenida con hechos que viva como habla e ilustrado que lea que lea que lea que lea cuando estas acciones están presentes eres un miembro de calidad y eres miembro de calidad y no porque lo diga la tradición de los conceptos o los pasos sino porque lo dice tu vida porque una persona de acción tú te das cuenta lo está viviendo lo está viviendo día a día momento a momento cómo lo está viviendo con su con su accionar los dos programas anteriormente hablamos del amor hablamos del ágape del luz del brillo de prender pero también tiene que venir tiene que encenderse ese amor ese ágape esa luz con la acción juntos yo les he dicho muévete muévanse si tú te mueves Dios se mueve si tú eres pendejo Dios sabe hacerse pendejo porque Dios no es codependiente Dios está esperando que te muevas para el moverse en todas las situaciones de tu vida en todas y a veces Dios te pone pruebas una y otra y otra para saber si realmente eres tú quien se está moviendo o es tu ego el que se está moviendo si si totalmente si porque Dios no negocia con el ego de nadie y si tu accionar está basado en el ego como me pasó si mi accionar estaba basada en el ego obvio que iba a caer una borrachera seca como caí en esa ocasión como iba a irme bien emocionalmente si estaba siendo yo mentirosa y ocultaba lo que realmente tenía que decir en tribuna que seguía yo peleando con la mamá de mis hijos y no lo hablaba yo en tribuna que seguía haciéndome pendejo en casa pero aparentando en el grupo que estaba todo sobrio y que bueno que caí una borrachera seca porque hoy sé como se sale de eso en aquel entonces el gran trabajo un día que lo hablaba este amigo que me hizo recordar voy a decir algo pero bueno poca gente sabe que Cristo tuvo dos etapas de enseñanza antes de la cruz y después de la cruz las mejores enseñanzas del maestro estuvieron después de la cruz estuvieron después de la cruz y después de la cruz sus grandes enseñanzas estaban basadas en la acción porque él no murió en la cruz de ahí el porqué se rasura y de ahí porqué se cambia el nombre y de ahí el porqué uno de los hermanos se va a la india y sus enseñanzas después de la cruz estuvieron basadas y sostenidas en acción en hechos hechos o sea lo mismo que sea Gandhi Gandhi era la acción el Google la acción que es la no acción la acción que es no acción ¿qué pasaba con él? ¿por qué estaba en contra de que lastimaran a los ingleses? ¿por qué estaba en contra de que se levantaran los hindús en contra de los ingleses? si mataban a un inglés Gandhi hacía hambruna estaba molesto no maten a ninguno pero él mató 10 ellos mataron 20 ellos mataron 50 hindús ellos nosotros no tenemos que hacer nada ellos tienen que crear conciencia y avergonzarse de su comportamiento de haber matado haber matado a uno pero nosotros no tenemos que matar a ninguno y así fue y movió el pueblo para no atacar a ningún inglés y ellos podían matar 20 30 a ellos pero nosotros no y fíjate su accionar es no accionar sí y su accionar de no acción los llevó a crear conciencia que liberar a la India de los ingleses a veces hay que ser sabio y no contestar no responder no reaccionar y eso lo aprendió fíjate eso Gandhi lo aprendió de un maestro y ese maestro también ha sido discípulo de Gandhi a veces la mejor acción está en la no acción y tener que ocuparme donde realmente necesito que ocuparme para qué perder tiempo para qué perder tiempo las grandes estrategias de negociación si las tienes en tus manos úsalas y las estrategias de negociación unas te dicen actúa y otras te dicen no actúes porque a veces el enemigo con su fuerza solito se da sí solito se da solito se da por eso hay que saber accionar el maestro se enojó cuando se tenía que enojar habló cuando tenía que hablar accionó cuando tenía que accionar y fue pasivo cuando tenía que ser pasivo el programa te pide acción acción que en algunos momentos te pide tolerancia en algunos momentos te pide no reaccionar a veces y en ocasiones tu no acción produce una reacción que sin que tú hayas metido en las manos solito se da esto lo vas aprendiendo a través de que vas practicando esto lo vas aprendiendo a través de que vas conociéndote a ti interiormente a veces es cuestión de tiempo a veces es cuestión de tiempo cuando te conoces lo que empieza a suceder a tu alrededor pero ¿cómo vas a descubrir todo eso? ¿sabes cómo descubres todo esto que te estoy hablando de la acción de la no acción de la tolerancia a veces quedarme callado a veces tolerancia no es quedarme callado es expresar pero sin llegar a la agresión o sea ¿cómo aprendes todo eso? accionando en un principio muévete habla expresa corre acciona determina determina no nada más elijas no nada más necesitamos selección necesitamos determinación ¿cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿cuándo lo voy a ejecutar? ¿cuándo accionas? entonces haces uso de tus fuerzas mundanas haces uso de tus brazos de tus piernas de tu cerebro de tu boca tus ojos tu oído tu tacto todo tu sensor todas tus neuronas motoras tanto exterioceptivas como interoceptivas todo lo que es el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico todo todo haces uso de este gran cuerpo está hecho imagen y semejanza del creador cuando tú mueves todo esto empiezas a crear y como se los he dicho y si haces uso de estas fuerzas mundanas terrenales carnales tienes acceso a fuerzas divinas y Dios está de tu lado pero Dios no va a estar de tu lado si tú no te mueves si crees que rezando poniendo un santo una veladora Dios no no es muévete provoca la casualidad provoca la respuesta de Dios provoca los momentos de suerte provócalos o sea genere el milagro no esperes a que ay es un milagro no no provoque el milagro y los milagros se provocan como accionando ningún milagro se va a dar en la pasividad claro provoque el milagro moviéndote y lo hemos estado haciendo aquí en Alabanet estamos hechos en milagros desde que estamos aquí estamos haciendo un relajo con Alabanet 45.com y a lo mejor no aprendemos pero como nos estamos divirtiendo exacto eso es crear el milagro eso es crear el milagro crea el milagro como muévete muévete con tus hijos con tus amigos con tus compañeros en tu grupo sirviendo dando compartiendo genera el milagro no lo vamos a generar sentados esperando a que mi Dios codependiente que fue el que me enseñaba me va a resolver la bronca claro y sobre todo con actitud positiva no Doc más que con actitud positiva porque podría echarle acción con actitud negativa es que es que es que la acción positiva no existe esa es una trampa ya o sea acuérdense que no puedes prender un foco con puro polo positivo o sea a lo que me refiero es que si hay que hay que echarle acción pero porque debo de echarle acción no porque tengo que o sea porque quiero exactamente no porque debo o sea con actitud vaya exacto con una actitud saludable con una actitud sana con una actitud mía mía no porque tengo porque me mandaron porque me dijeron no porque yo quiero es que tengo que quedar bien con mi padrino es que es que a mi me mandaron y es que si no lo hago mi vieja me va a mandar a la chingada exacto no es porque quiero brillando como se dice brillando accionando y brillando entonces cuando nosotros brillamos y aparte accionamos o sea como te vas a dar cuenta mira a veces a veces no nos damos cuenta no porque no nos damos cuenta de lo que hacemos y somos capaces de creer hasta que ya surge y hasta que no creamos hasta que no creamos ese milagro es cuando nos preguntamos ¿y cómo lo hice? si cuando menos cuando menos cuando pasas la crisis no te resta más que hacer un poquito de reflexión y cómo lo logré o cómo lo hice obviamente bueno pues con la ayuda de Dios pero yo creo que también sería bueno doctor dar algunas herramientas o algunos tips de cómo empezar a ponerle acción a mi vida una ya nos dijiste bueno pues expresar honestamente en tribuna quién soy esa yo creo que es un es un inicio muy chingón para para fundamental para empezar después de ahí ¿qué más podemos hacer? accionar y gozar las cosas ah pero además hago todo lo que hagas hazlo por ti sí 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 obviamente por ti para ti no para quedar bien con nadie hazlo por ti para ti no lo hagas porque esperes un aplauso un reconocimiento no hazlo por ti para ti la ganancia está contigo mira a propósito de acción este mi amigo Andrés Pereira de Nicaragua Andrés Pereira me dice salúdame en vivo doc mi querido ahí está saliendo mi querido Andrés Pereira este igual que Alfredo les mando un fuerte abrazo a ambos pero a ti mi querido Andrés Pereira te mando un fuerte abrazo y un besito ahí a tu bebé saludos allá a la familia te estimo mucho fue una experiencia maravillosa haber estado ya con ustedes en Nicaragua te mando un fuerte abrazo y en vivo saludos por allá a Nicaragua está en Nicaragua sí es que me estaba hasta marcando yo dije ¿y este hombre qué le pasó? y estarse repitiendo en un ciclo constante constante ah bueno es que ya voy la acción la acción tienes que llevarla a cabo hazla por ti lo que quieras aviéntate aviéntate a hacerlo ¿qué? esto por ejemplo y llame la atención o sea no llame la atención hazlo por ti para ti ¿qué quieres? por ejemplo aprender a manejar pues aviéntate a manejar y aviéntate me refería a lo que a la persona le llame la atención ah sí que llames la atención que te apasione lo que quieres hacer que te guste que te apasione y aviéntate y si no va a salir aquí vuelve a intentar de otra forma ¿sí? y inténtalo de otra manera y inténtalo de otra manera pero nunca dejes de moverte nunca dejes de moverte nunca dejes de moverte nunca dejes de buscar lo que quieres y si no resulta cambiar el método ¿no? no, cambia nada más el arranque o sea le llamamos arranque bifásico o sea si no lo consigues de esta forma búscalo de otra forma plan B si no es en el plan A plan B pero nunca debes de dejar de detenerte si porque podemos caer en estarnos repitiendo en haciendo las mismas cosas queriendo obtener un resultado diferente exacto entonces va a ser muy difícil claro pues elige de esta manera no se dio ahora lo voy a buscar por acá elige a su marido en un pinche grupo lo más fácil es que encuentres un jodido y otra vez encuentras otro grupo es que es padrino y igual está jodido entonces bueno pues ahora cambia arranque bifásico ahora busca a alguien que no sea de ninguna agrupación encuentra a alguien que no sea de otra agrupación te explico no sé a lo mejor te encuentras alguien de la universidad de un museo de un centro deportivo un club deportivo arranque bifásico si siempre vas a los santos y encuentras puro borracho ahí lo más seguro es que encuentres puro borracho y que no vas a poder cambiar porque si Dios no ha podido menos tú exactamente entonces lo importante es que nunca dejes de moverte desde arreglarte desde accionar en tu arreglo en tu en tu trabajo en tus hobbies en lo que hagas en lo que hagas la acción va a determinar tu valor tu capacidad de servicio determina tu valor lo va a determinar no lo van a determinar las palabras los problemas no lo van a resolver tus palabras ahí comienza todo pero tiene que venir acompañado con acción la acción somos espíritus en movimiento no somos espíritus pasivos somos espíritus en movimiento cuerpos más bien espíritus que estamos encarnados en estos cuerpos en estas botargas como yo luego les digo en estas botargas donde estamos en este plano para crear sin esta botarga yo no puedo tocar oler sentir palpar yo no puedo tocar sin esta botarga úsala muévete le decía oye en la tarde alguien en la tarde en la mañana alguien oye no miento le decía a una paciente que es argentina y que nos conectamos via Skype de España ella vive en España aunque ella es argentina y hoy le decía vamos no le dejemos nada a los gusanos no le dejemos nada a los gusanos vamos a dejarles nada vamos a acabarnos todo acabate tu botarga ¿cómo? no dejes de actuar no dejes de arriesgarte no dejes de accionar no dejes de creer en ti el programa es de acción no es de hablar tu cuerpo se cura accionando no echado no echado descansando fíjense algo que aprendí me decían tu trabajo es pasivo ¿sabes cómo descansa tu cuerpo? haciendo ejercicio si tu cuerpo perdón si tu trabajo es estando haciendo ejercicio o fuerza física ¿cómo descansa? acuéstalo recuéstalo repósalo pero si tu trabajo tu trabajo es estar sentado mucho tiempo Carlos estar pasivo ¿cómo descansa? activa hace ejercicio activalo muévelo el cuerpo siempre tiene que estar en movimiento lo que no se usa es atrofia lo que no se usa es atrofia el agua estancada se apesta el agua estancada se apesta entonces muévelo y a Dios ¿qué dice? a Dios rogando pero con el mazo dando así es ¿sí me explico? moviéndose moviéndose acción practica tu programa es práctica no es perfección practica una no te salió a la primera a la segunda no te salió a la segunda tercera cuarta las veces que sean necesarias existes que aprendas como les digo cuando comparto ¿cómo se aprende a manejar? manejando ¿cómo se aprende a leer? pues leyendo ¿cómo se aprende a coger? cogiendo no se puede aprender de otra forma más que actuando no puedes conseguirlo de otra forma más que haciéndolo y a la primera no te va a salir ni a la segunda tal vez ni a la tercera ni a la cuarta pero conforme vas practicando vas aprendiendo es lo mismo que pasa con la meditación la meditación es un ejercicio mental físico y espiritual porque se trabaja en los tres aspectos que a través de la práctica consigues estar en un estado de concentración total pero es a través de la práctica les decía practica practica y la práctica ¿qué es? acción acción no sé compartir váyanse a compartir yo ya aquí en Ciudad de México ya no quiero compartir ya no va a compartir compartan ustedes es que no puedo sí puedes acciona comparte tus experiencias lo que has aprendido dándanos de ti de lo que has aprendido con tu programa y vas a ver que a través de la práctica vas a mejorar y vas a mejorar una y otra y otra vez pero la clave está en la acción 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 solamente hazlo si lo conoces se llama conocimiento pero si lo sabes usar ahora se llama sabiduría acción da sabiduría la no acción solo da conocimiento ya ¿me explico? entendido vámonos pues dime por ahí hay saludos voy a leer algunos aquí del Facebook Salma sobre todo la pregunta que quedó por ahí pendiente no no la encontré Johnny Casillas saludos Madrina Maribel bueno se refiere aquí a Maribel la vikinga saludos Madrina Maribel Leticia Ortiz saludos doctor desde San Luis Potosí me llamo Leticia hola Leticia un fuerte abrazo Jessy Torres saludos de Puebla escuchando y viviendo el programa que estén bien gracias Jaciel Salvador Herrera saludos y presentes a la cita desde Texas Dallas saludos Salvador Miguel Fuentes sobre anexos Carlos algún programa sobre anexos yo a lo que se refiere Yoni Casillas saludos a cabina Ángeles Martínez doctor precioso mándeme saludos para que mueran mis amigas envidiosas Ángeles de Nashville Ángeles Martínez Ángeles Martínez sí de Nashville Tennessee así es Ángeles Martínez de Nashville Tennessee te mando un fuerte abrazo y un beso desde aquí desde Catepec Estado de México Judit Guzmán saludos desde Monterrey a ver cuándo viene a Grupo Valle a Monterrey a Monterrey pues a Monterrey damos una vuelta y por ahí vemos a Jesús Quintanilla a quien nos invita ¿no? alguno de los dos ah pues precisamente mira Jesús Quintanilla García está toda madre el programa hay que hacer una hacer acción con una séptima especial para que siga el programa manden informes donde está la canasta o la cuenta bancaria para hacer un depósito pues gracias gracias compañero Jesús Quintanilla bueno ya también está trabajando ahorita está haciendo ahí un botón para que este ¿cómo va a decir también? aportaciones ¿no? aportación voluntaria este tú ahí le das click y te va a aparecer este te va a aparecer los datos de la cuenta bancaria a nombre de un servidor y bueno pues ahí ahí si tienes a bien ¿cómo se dice? apoyarnos con algún donativo te lo vamos a agradecer y recuerda que Dios bendice al dador alegre y obviamente también estamos viendo algunas algunas empresas que nos pudiesen apoyar obviamente estamos en trámites de Cera la BANET 4 y 5 AC ya está el trámite ya tenemos algunos derechos como el nombre la marca el registro y todo pero faltan hacer algunos pagos con el notario que es lo más lo más fuerte para aquellos que nos pidan y digo y a lo mejor en un futuro si nos apoyan empresas de algunos clientes que tengo pues ya no necesitemos sangrar a los compañeros ya que las empresas nos apoyen ellos se benefician porque lo hacen deducibles de impuestos y todos felipes y con tenis a toda madre pero obviamente bueno le estamos echando acción precisamente para poder lograr para poder lograr todo eso y bueno pues vamos por el segundo año compañeros de la BANET 4 y 5 ya próximos el mes de abril 10 de abril es nuestro segundo aniversario y estamos viendo que programamos para esos días ya te daremos toda la información Maribel Gerón gracias a todos aprendo mucho Dios bendice desde Lerdo Durango Ángeles Martínez me hicieron en la noche gracias por contestar gracias por por este espacio no gracias a ustedes ángeles que nos escuchan Rocío Salgado Salgado hola doctor Dios los bendiga por todo lo que nos transmite saludos y un fuerte abrazo Mónica Coello saludos ya te fregaste no la cabrante Mónica Coello saludos a todos en cabina desde California un abrazo a Selma Javier doctor Escamilla Anita Damián y el resto del staff de Alabanet gracias gracias Mónica Coello ahí está también Damián tú no lo ves pero está ahí en chinga el buen Damián Romes y por ejemplo que tiene un chingo de trabajo rezagado pero ahí bueno ahí está Rubéns Lau Raider Sánchez saludos Padrino Carlos dice aquí Eli Ea RTH saludos desde Hermosillo gracias por compartir Eli Almaraz Princes Peralta hola Gerardo Lemus gracias por este gran tema de acción para que gracias por este gran tema de acción para que me define cómo vivir la espiritualidad saludos un abrazo muy especial para Javier Selma y doctor Escamilla se luce con sus palabras no me entendí muy bien pero bueno yo creo que para él define cómo vivir la espiritualidad gracias Gerardo Lemus Princes Peralta estoy de acuerdo en la canasta de la séptima gracias gracias Princes Peralta Antonio Martínez un fuerte abrazo para todos Luis Daniel Flores Navarro hola buenas noches ante todo muchas gracias por invertir su tiempo en nuestras mentes y espíritus áridos creo que la compañera que está con usted doctor debería de respetar y esperar a que le den su participación que guarde silencio bueno aquí están los comentarios en la mañana llevas dos todos son aceptados vamos a pasar los deseos a la gerencia Ino Hernández que programó un saludo desde San Juan de los Lagos perdón que programó un saludo de San Juan de los Lagos Jalisco Ino Hernández Adriana Barreto Martínez su programa Transforma Héctor Cavazos saludos a todos en cabina Lisette de Soto Doc oye si que era para mí no quería tomar una acción para con la bendición de Dios y tu tema y tu tema mañana yo tomaré la acción que necesito gracias padre y gracias por su programa saludos desde Guatemala un fuerte amor Lisette de Soto Antonio Martínez de que se de que se está comentando acerca de la séptima acabo de entrar a la transmisión por eso mi pregunta gracias bueno estamos pidiéndole su apoyo económico compañeros ahorita estamos en crisis yo como muchos muchos lados muchas familias muchas empresas pero bueno ya vamos saliendo María de los Ángeles Gutiérrez Vargas mi total y absoluto respeto y agradecimiento a doctores Escamilla y el equipo de Alabanet muchas gracias por esta loable acción que realizan y que me ha acompañado y fortalecido para que a pesar de lo doloroso que este viaje que es este viaje yo quiera seguir buscando lo que dije que quería encontrar saludo María de los Ángeles Gutiérrez Vargas gran seguidora de la estación y si es cierto es acción y sobre todo yo creo que ponerle acción a algo que hemos postergado por mucho tiempo porque sabemos que va a doler porque sabemos que va a tener una consecuencia que quizás no va a ser agradable pero yo creo que ya no podemos seguir postergando más y pues simple y sencillamente es ponerle acción y agarrar al toro por los cuenos y a lo que venga ¿no? finalmente lo más seguro es que te rías después del problema porque dices vas a pensar que te estabas ahogando en un vaso de agua y ese vaso ni siquiera agua tenía porque yo creo que experiencias como esas todos hemos vivido cuando ya salimos de alguna crisis o de algún problema Ercar Aralde el mundo de los aventados exactamente hay que aventarse hay que aventarse tienes por ahí algo más Selma tienes la pregunta hace un rato ¿no? sí aquí la tengo un segundo dice de Ana Heraldina Trejo Cruz dice dejé de meditar por miedo porque no sabía que había otras dimensiones y no lo sabía y no fue y fue muy no fue muy agradable ¿cómo recomenzar? ¿igual? ¿de cero? tú empiezas tú empiezas además ni siquiera es de cero yo cuando dejo algo este inclusive trabajo con con trabajar con las personas con algún paciente simple y sencillamente les digo ¿en qué nos quedamos? entonces no estaría mal que te digas a ti misma ¿cómo dice que se llama ella? Ana Ana ¿en qué nos quedamos? Ana y continúa tu trabajo nada más se vale que te caigas lo que no se vale es quedarse en el suelo se vale que el miedo te quiera paralizar que el miedo aparezca lo que no se vale es que te paralice o sea nunca debemos dejar de accionar aunque nos llenemos de miedo como tengo la imagen de la portada de mi facebook pero no te detengas aunque te llenes de miedo pero no te detengas muy bien muy bien tengo ¿tienes más? el cara haralde nos dice y si mis cambios han sido la mayoría positivos ¿por qué siento vacíos? es que no hay positivos ni negativos solo hay cambios punto más bien ¿con qué intención lo haces? si lo haces para ti va a estar bien enriquecido pero si lo haces con la intención de que te miren te observen te aplaudan te reconozcan sientes un vacío sí porque el ego si el ego no lo haces por ti están alimentando el ego y ahí es cuando ya no ya no funciona y de hecho pues el programa es ego reductor en todos en todos sus sentidos y más cuando nos metemos a este asunto de la espiritualidad o de la meditación el ego por si solo va a ir va a ir desvaneciendo y lo dice el quinto paso bien claro cuando la humildad y la serenidad se juntan grandes cosas están a punto de ocurrir es cuando por primera vez el ser humano crea o no crea sentirá la presencia de Dios como nunca antes la ha sentido mira esta me lo aprendí de memoria claro de tanto que lo leí claro porque esos dos son los que tú vas a llevar a conectarte con el Dios interior así es así es que más el martín es por ahí de Virginia Martínez buena noche soy Virginia un caluroso saludo desde Hermosillo y soy neurótica en especial mi chamán JC Escamilla saludos Virginia Mayela Girón nos dice no hablen de mí gracias por todo lo que me enseñan saludos María Enciso saludos desde Chicago me encanta su programa Héctor Cavazos saludos desde Dallas Texas Roberto Azul Pizano acción a huevos claro que sí Roberto Azul fuerte abrazo Andrés Pereira ¿por qué la paradoja del cambio es que entre más lo intentas menos lo logras? Jack te has preguntado ¿por qué has cambiado? ¿por qué si aún te sientes vacío es porque has cambiado? ¿por qué no te toleras? entonces más que cambiar tienes que trabajar con tu tolerancia con tu transformación de evolución Sandra es para ir a saludos que te acabas de dar agua sí lo que pasa es que entre más lo buscas menos lo consigues entonces lo que tienes que encontrar ahora es la tolerancia para que aparezca lo que buscas porque el que lo conseguís rapidito ya es del ego entonces el mismo ego es el que te estorba tenemos por acá algunos otros hola Mercedes Salmerón de Valle de Santiago Guanajuato mil saludos al doctor como siempre un honor escucharlo cada que escucho sus palabras mi capacidad de entender y trabajar en mí se amplía buenas noches bendiciones hola soy también ya lo leí saludos desde OJ City en Chihuahua hoy sí está chido el programa honestidad hay veces que no me prende pero es natural un enfermo como su servidor eternamente inconforme por todo y por nada Jorge Rodríguez López saludo Jorge Jorge Rodríguez López de Chihuahua vamos a estar por ahí precisamente apoyando una una experiencia especial salimos el próximo día viernes a Chihuahua regresamos el lunes yo sí me voy a apoyar a la experiencia y también vamos a hacer un poquito de alabanza con los compañeros del grupo los hijos del caos vamos a estar allí en delicias en delicias te digo rápidamente en donde con los compañeros del grupo ay ya lo perdí ay 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 bueno no me acuerdo pero ahí vamos ya perdí aquí el nombre del del grupo pero bueno vamos a estar ahí en Chihuahua ya de hecho también está trabajando un flyer donde va a anunciar que vamos a estar ahí los hijos del caos haciendo alabanza en un grupo de ojinaga ojinaga perdón de delicias Chihuahua ahí vamos a estar próximo fin de semana tienes algo más por ahí este selma jorge garcía dice saludos desde houston texas jorge gracias doctor por la orientación gabriel arangel dios lo bendiga leticia robles hola soy leti desde kelso washington muchas gracias al doctor escamilla un abrazo bendiciones para todos en cabina y tengo el de inés fuente saludos doctor desde honduras lindo programa pues vámonos ya vámonos ya es hora ya nada más leo estos últimos dos no ya hasta ahí ya para que escriben tarde gracias por compartir sus conocimientos y vivencias bendiciones para todos en cabina hermano garcía de valle de chalco gracias doctores que a mí me ha dado demasiado junto con mi poder superior pues vámonos no lo he visto a la hora tienes razón si ya vámonos pues gracias compañero gracias por tu preferencia gracias por estar ahí y pues bueno nos vamos despidiendo vámonos yo primero dios estoy el próximo fin de semana parece que ya por Guanajuato en Miguel Hidalgo en Guanajuato por ahí voy a estar por allá y pues bendiciones a todos bendiciones que tengan un excelente fin de semana lleno de mucha acción 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 porque la vida es una aventura exactamente muchas gracias muy bien Anita Pozas te quieres despedir Damián gracias a todos los que estuvieron detrás de esa computadora de ese celular ojalá y se les hayan movido esas piedras y ya de aquí en adelante acción acción Damián quieres saludar a la banda bueno y se despide Damián Selma ya ya muchas gracias muchas gracias bueno pues nos despedimos nos despedimos ahí del video gracias compañero dios te bendice nos escuchamos en vivo el día el próximo día lunes con el tema de Víctor Hugo tres charlas asociadas médicas no te lo pierdas va a poner interesante gracias hasta la próxima hasta la próxima chau